Siempre en los tributos hay un trovador que se fue hace muy pocos meses atrás y tal vez fue el más grande poeta de los cantores de Chile. Hace poco se celebró también el Día de los Patricios, así que de Patricio Mans el andariego se llama esta canción. A ver si me acompañan con las palmitas. ¡Eso! Perfecto, cuando esté la guitarra sonando, ahí meten las palmas a ustedes. Cuando yo cante la letra de la canción, ustedes descansen las palmas, tomo su traguito y escuchan la letra de Patricio Mans. ¡Muy bien! Cruzando por nacimiento, un día la uvé de hallar, cabellos color de trigo, hojazos claros, besos de pan. Al mirarla comprendí que me habría de enredar en la parva de su pelo y en lo relumbre de su mirar. En nacimiento me fui a cegar. ¡A ver las palmitas! ¡Eso! ¡Eso! Espero que nos llamaba, bordeando el atardecer, para darnos un traje nuevo de agüita clara a los cubrecer. ¡Ay, vinito de su piel! A rayán de cobre y sal que bebí por vez primera, en los relumbres de su arregol. En nacimiento brillaba el sol. ¡Eso! ¡Vamos a las palmitas! Sus ojos que me miraron, por mí ya no brillan más. Paloma de greda oscura murió en mis manos a la anidar. Con besos que me quemaron, el alma le dije adiós. Y luego volví al camino que allá me trajo y que me alejó. En nacimiento se oscureció. ¡A ver las palmitas! ¡Eso! Carretero sin carreta, jinete sin alazán. Yo parto cada mañana, pero no tengo dónde llegar. A mí me gusta ser libre, a mí me gusta ser libre. Si vivo es andar y andar, llevando la herida abierta, aquí en mi pecho por su mirar, por nacimiento no paso más. ¡Aplausos! 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 Gracias.